One Piece, Bounty Rush, San Xionan Están regalando a este personaje Antes de, vamos a pasar a hablar un poquito primero de las medallas Estas dos de Odyssey, que es la medalla de Lim Que es el personaje, creo que uno de los personajes primarios del juego Junto con Adiós Suerte, me parece que se llama Es muy mala, es que es mala, o sea, esta es mala La del pingüino este también es mala Dice que cuando tu HP es mayor al 50% Vas a incrementar los ataques normales un 3% Pero, pues, si, nada más tiene un tag Estos esos son basura Concéntrense, por favor, en esta, la medalla de Jack Cuando capturas un tesoro recupera HP 5% Estas sí que sí, háganse bastantes Puede ser bastante buena medalla junto con la imagen Triple Jack, Triple Jack tiene exactamente los mismos tags Entonces, puede ser una medalla bastante, un set de medalla bastante curioso Esa es la medalla de King, ya que estamos Aumento de captura de bandera, 8% Tiene buenos tags Sí, me gustan bastante Son muy buenas medallas junto con esta, con la de Jack Y la de Sasaki Déjenla un poquito secundaria Es bastante buena igual, pero Háganselas, ¿ok? Cuando tus aliados no están cerca de la bandera donde tú estás Reduce la skill 1 La velocidad de la skill 1 un 10% Así que, muy, muy, muy buena Y bueno, para eso vamos a estar, nos van a estar regalando fragmentitos Para, eh, adiós suerte, sí, adiós, ¿no? Adiós suerte, sí, sí, sí Nos dan por 9 días fragmentitos Lo suficiente, me parece, para llevarlo al 80 Y aquí, en las misiones de eventos Nos dan otras cuantos fragmentos, ¿ok, chicos? Así que sí, sí que sí vamos a tener que jugar con él Y jugar en liga parada, bueno No sé si llega a nivel 100 Yo creo que sí, ¿eh? Es un personaje de 4 estrellas, ¿ok? Ya hablaremos de él más adelante Pero, oye, tiene una skill 2 bastante potente La vi en el trailer y Se ve bastante cool, ¿eh? Es un personaje de 4 estrellas gratis Así que, farménselo Sí o sí el personaje Las medallas también Las de Jack Las de Sasaki Igualmente farménselas Y volvemos a ir a la parte del banner Estoy tentadísimo en tirar Quiero que se fijen primero Antes que nada, ¿ok? Antes que nada Arriba a la derecha Perdón, a la izquierda 0 de 450 scout points Para obtener a este personaje Por lo regular Siempre está en 0 de 150 La han aumentado Quizá por dos razones Una, se venga un personaje nuevo Algunos rerun de algunos personajes buenos Algunos banners muy buenos Con lo cual, bueno Bandai ya no es tan Tan, tan tontito Y Obviamente antes Lo que hacíamos Bueno, lo que yo hacía Por ejemplo, el año pasado Yo tiré para Yamato Junté tickets para Este Rayleigh Prime Que estaba justo A simultáneos Y obtuve a Yamato Y a Rayleigh Prime Así que Bandai, bueno Ya parece que aprendió Un poquito Y aumentó los battle points Aquí Perdón, los battle points Los scout points Parece ser que Bueno Nos va a tomar Van a venir banners fuertes Por eso lo han aumentado Si quieren tirar Tiren obviamente Aquí vale Un scout points Da igual Lo mismo El personaje está a 1% Es único Bounty Festival De este mes Tiene 2% ¿Esto qué es? A ver, a ver No había visto Esto 2% Esto es ¿Qué carajos? Por lo regular Siempre está 1% Pero claro Se lució Bandai Chicos Quiero tirar Voy a tirar seguramente Dos Ya me Wow No sé Es muy bueno Les adelanto No voy a hacer El análisis ahorita Voy a hacerlo ya después Muy bonito Pero El personaje Es que está Culsísimo Es que es el Me encubiló la llamita Que tiene atrás Y el espadón El espadón que tiene No, es que es Increíble Aparte que es Rones rojos Ya hablaremos Del más adelante Pero ya les digo Les adelanto Una skill De teletransporte Hace stun O tremor No me acuerdo Y la otra skill Que es un pájaro Como el de Marco Pero muchísimo más rápido Y muchísimo más alocado Ya lo verán Ya lo verán Ok Y el personaje Tiene una cosita Que cuando tienes Cuando estás capturando Bandera Tienes tres Free Doches Hagan de cuenta Como Akainu Pero capturando Obviamente siempre La bandera Está bastante Mamadísimo El cabrón Wow Y es que aparte Suan Uy es rojo No, no, no Está increíble Pero sí Ok chicos Es un poquito eso El personaje Está muy bueno Acuérdense que son 37 días De banner Esto no lo he sumado A alguien Si tiene el dato Correcto Dígamelo Pero Según yo 37 días Se termina Estoy viendo El calendario Un poquito Para ver más o menos Por donde Terminaría casi Casi Iniciando El aniversario El 19 Si no me equivoco Por ahí Si Hay tiempo De sobra Para que puedan Ver que personajes Salen Que banner Salen Y tirar O no tirar Este personaje Ya les digo Es muy bueno Definitivamente Me Takizan Estoy jugando Mucho Pero bueno Es otra cosa Ok Ya les adelantaré Yo creo que lo que sigue Wow Te estoy tentadísimo A tirar Yo creo que lo que sigue Va a ser Summons Mañana El análisis De los personajes Mañana Igualmente Y no sé A ver que más Sale A ver si lo hago En directo O en un video Porque no sé Si pueda Según yo Ya tenía mi Miniatura de directo Para ahorita Llegué súper tarde Hoy Y no puedo No pude hacerlo La verdad Bueno Ya está Lo que es Así que chicos Espero que tengan suerte Y les salga este personaje Porque es una maravilla Qué calidad Buena calidad De personaje La verdad Así que chicos Yo me despido Chao Chao